Bueno, en dos días de récord llegó mi Sr. Delph, Ari, cuerpo, y lo voy a abrir. Claro que con esta mano, como la tengo, va a ser bastante complicado. Tengo terminito. Y si no, con esto lo tengo. No, lo pegaron como un chucha. No lo puedo romper. No lo puedo romper porque se llevó algo roto y me muero. Digo, demasiado rápido y eso es muy extraño. Y le pusieron Franklin, ahí. Pero suelte. Vale. Vale. Bien. Va a ser medio torpe este Open Inbox porque... Tengo la mano mala. La mano que uso siempre. Bien. Pero no le he pasado a llevar nada. Nunca había pedido esta tienda, así que... Ni idea cómo vienen envueltos. Por si acaso es Dolf Factory. Dolf Factory, ¿cierto? Si tiembla la cámara se va a caer porque... Tiene que ser reprovisado. No tengo tricol. Cajita negra. Volveo. ¡Sale de ahí! ¡Sale de ahí, maldita! ¿Qué lindo? ¡Tarán! Viene impermeabilizado. Oh. Este va a ser el cuerpo del Edson Con hombros decentes Porque ese No sé si se ve Con este parece Cualquier cosa, una alienígena cabezón Que se va a ir de cabeza Si camina No puedo salir mucho en mi mano derecha Así que esto va a ser una pelea ¿Desde cuándo me voy a seguir en dos días? Muy raro No quiero romper la caja Porque es muy linda A ver Parece que es deslizable Si Dale para el lado diestro No puse mi mano diestra Ábrete Cintitas gays De color rosadito Para ti Oh my god No pareciera que hubiera nada roto Pero Tengo la embarraba en esta cama A ver Mucho más largo ¿Cierto? Sí Los hombros le llegan hasta acá Y la cabeza de mi mano hasta acá Quédate ahí No, no, no Por donde parto Todavía no puedo creer que haya llegado en dos días Tengo tiempo récord No sé si me lo hubiesen enviado por DHL o FedEx Alguna cuestión Muy wicca O sea, casi wicca significa de plata Pies Miren bien No sé si me fui a responder Sí, vení los pies Vení los pies Mira pato Un pato Segundo pie Y bueno, sistema de doblado de rodillas Rodilla doble Y codo doble significa que puede quedar así para bailar la banda salte ahí yo la verdad estaba asustada pensé que iba a venir cualquier cuestión porque llegó demasiado rápido lo pedí lo mandaron rápido y llegó rápido así que ya saben que es una fecha exacta para pedir una mano oh que lindas las manos van como así jajaja mano agarrapechus es tremendo se parece al DS17 que se apete mucho incluso está medio encorvado medio bien desencajado hola chuta a ver el codo doble codo me rasco el cogote y y este brazo no tiene líneas de no tiene rebabas aquí en el torso medio medio está tensado como a la perfección creo no, no estás tensado a la perfección pero al menos estás menos tenso que este mano le voy a hacer un blushing con cicatrices porque ese mono tiene cicatrices es muy bonito la escultura es bonita la resina es es que ahora en la noche es complicado de ver pero au a ver a ver no puedo hacer fuerza así que quizás no le puede sacar la cabeza no lo voy a intentar a au si pude veamos letsen este es tu nuevo cuerpo conócelo conócelo siiii po ahí si oh tiene tiene pentagonal acá no tiene redondo el hoyo el hoyo ah ok a ver mmm no espera este viene con la argolla ¿largolla? a ver a ver oh que está tenso ah ah out ah 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 es perfecto 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 ahora le chen se puede ir a bailar la bamba con todos sus amiguis sin que le digan mira tienes a ver su cabezón se le va a caer la cabeza para atrás cuando bailes para bailar la bamba se necesita no es mi idea la cabeza para sucio parece que es un poquito más clara un poquito medio cubote es demasiado grueso bueno me despido me pica la guata eso es todo no me puedo bajar de la cama ah 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 ah